...y lo tiene que seguir haciendo porque soy sacerdote. Entonces, ahí el trabajo que el Señor tiene que hacer en nuestro corazón es un trabajo bastante fuerte. La verdad que en este camino de los retiros de sanación, que llevo muy poco tiempo predicando, me tocó una gracia que la entiendo que es de Dios, porque de otra manera no me la explico, y es que ya habiendo predicado algunos retiros, habiendo dado algunos temas, una cosa de Dios que mi primera predicación, ya una primera prédica carismática, fue ni más ni menos que en un retiro que predicó Jaime Silva. Y por primera vez ahí, un recién ordenado Padre Osvaldo, se le dio a predicar un retiro, una parte. Y después, bueno, empezó un camino de acompañar y de experimentar la sanación que Dios obra a través del sacramento de la confesión. Y ahí el Señor se me fue manifestando en el don de la profecía, en el don del discernimiento, que venía en el momento para el hermano concreto. Que yo no entendía qué era, pero que curiosamente el Padre Patricio me la había explicado hace muchos años, y yo con mi racionalidad no la había entendido. hasta que la empecé a vivir. Entonces, creo que volver donde el Padre, decirle, oh, tenía razón, hace seis años atrás. Y de a poquito el Señor me fue mostrando, y desde hace ya dos años o tres años, me pasó algo muy curioso. Suena mi teléfono un día, me llaman las hermanas Carmelitas Descalza, de clausura. Dice, Padre, necesitamos, si nos puede venir a dar un, predicarnos, la semana de ejercicio espiritual. Ya le digo, ¿y de qué es que queremos un retiro de sanación? A ver, hermana, yo no le estoy entendiendo. Usted quiere que le hable de los padres de la Iglesia, de la sanación de los sentidos espirituales. Padre, el que no está entendiendo es usted. ¿Qué? Nosotros queremos un retiro carismático. Dice, ¿estar un retiro carismático en un convento de clausura? Esto es como raro, como mínimo extraño. ¿Qué voy a hacer yo predicándole a mujeres consagradas que oran todo el día? ¿Qué tengo que ir a hablarle yo y más de sanación cuando el Señor en la oración contemplativa obra en el alma de manera privilegiada? ¿Qué voy a ir a hablarle yo? Me dijo, no sé, padre, póngase a rezar, pero usted que tiene que irnos a dar este retiro. La verdad que yo cada vez que le predico, ya llevo tres años predicándole al candelo, y cada vez que predico yo le digo, no sé si bien se lo hago yo a ustedes, ustedes me lo hacen a mí, porque me obligan a rezar un mes entero, me obligan a meditar, me obligan a escribir, me obligan a leer más la palabra todavía para poder preparar. Entonces dijo, finalmente me terminan haciendo un viento para mí que lo hacen ahora para hacerme un favor a mí, más que para que yo les predique a ustedes, lo hacen para que yo me convierta. Se ríen las hermanas, por supuesto. Y eso. Entonces ahora cuando Jaime me llama y me dice, hermano, tú puedes venir a dar un tema en el Congreso de esa nación, con la renovación carismática me pasa algo curioso. Le digo, bueno, ya, perfecto, dime cuál es el tema. No sé, Eduardo, mira, ahí está el tema del Congreso, y yo dije, yo no sé para qué pregunté si sabía cuál era la respuesta. Cuando me iba a imaginar que alguien me iba a decir, planifica cuando el Espíritu va asusitando. Bueno, finalmente en el discernimiento y la oración que hemos hecho, vamos a partir de algo muy básico, pero que a veces de tan básico se nos olvida. ¿Ya? Y que es muy importante, porque a veces cuando hablamos de la sanación, ¿cierto? Tenemos algunas distorsiones. Y a veces lo que conocen de nosotros como renovación carismática son las distorsiones, y no las cosas reales. Y ese es el problema. Y eso es lo que a veces exaspera a nuestros obispos. Porque conocen a veces la parte menos indicada de la renovación carismática, y no conocen esta profundidad que es abrirse a la acción del Espíritu que obra tanto en lo rincomparte como en lo discreto y en el silencio. Que donde más obra, porque digan ustedes que son hombres y mujeres de oración, que en la oración diaria, en la lectura diaria de la palabra, el Señor nos va enriqueciendo a ustedes con el don de profecía, iluminando la vida con lo que diariamente el Señor les va mostrando. Entonces, el carismático por vocación es el hombre y la mujer abiertos a las emociones que el Espíritu Santo va dando, ¿cierto?, en el transcurso de la vida. Entonces, quiero partir de algo muy sencillo. La verdad es que van a decir, para eso se escribieron el Padre Santo desde la fe, para que nos abren lo que ya sabíamos. ¿Sí? ¿Quién es la sanación? La sanación es un proceso mediante el cual el ser humano es liberado de las ataduras que le impiden gozar de su vida nueva en Cristo. Partimos de la palabra proceso. La sanación se da o puede comenzar en un momento fuerte de nuestra vida, pero no acaba. La sanación se va dando paso a paso en nuestra vida porque Dios es un Dios que, respetando nuestra libertad, respetando nuestro proceso, no interrumpe, no entra de manera que nosotros no entendamos su actuar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, la sanación es un proceso en el que el Señor va obrando paso a paso. A lo mejor, en alguno de nosotros comenzó un momento concreto de la vida. A lo mejor, nuestro primer encuentro con Cristo fue un momento fuerte. a lo mejor fue una vez que en orando caí en descanso o experimenté una presencia especial del Espíritu de Dios. Eso sí, pero la sanación completa no se da solo en ese momento. A lo mejor comienza, tiene un punto de partida, pero se va dando paso a paso. ¿Para qué? Para que el Señor nos vaya liberando de todas aquellas cosas que nos impiden vivir nuestra vida en Cristo. Y esto es así. Cuando uno se presenta cara a cara con el Señor, ¿qué ocurre? Que nos vamos dando cuenta de aquellas cosas que nos matan. Yo me daba cuenta de la parte intelectual. Yo me sentaba a orar y decía, pero es que parece que esto no es tan así. Es que esta palabra significa esto otro. Es que este gesto parece que no se hace. Y he empezado en mi cabeza a dar vuelta y a realizar pero es que esto no corresponde con la teología que yo estudié. Y poco a poco con el pasar de los años el Señor me ha tenido que ir liberando. Yo ahora pensaba cómo bailábamos al son del Ministerio de Música, ¿cierto? Y bailábamos con una libertad que créanme hermanos que tres años atrás yo había estado sentado. Había estado sentado no me muevo ni a palo. Ya, soy sacerdote tengo que ser serio cómo voy a estar bailando. Y evidentemente que el Señor va obrando a lo largo del tiempo. Va obrando a lo largo de los años. Porque la sanación es eso. Nos va poco a poco liberando de aquellas ataduras. Y así como algunos a lo mejor la atadura principal puede estar en nuestra mente, para otros la atadura puede estar en el cuerpo, para otros puede estar en la vida familiar, para otros puede estar qué sé yo en algún vicio que descubrimos en alguna de nuestras tendencias, en algunos de nuestros impulsos, en nuestros carácteres, en fin. Cada uno va descubriendo cuáles son esas ataduras y el Espíritu va obrando para que podamos vivir esa vida nueva en Cristo. Es indispensable reconocer para ello cómo somos los seres humanos. Cómo somos como seres integrales. Primero, el ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Esto ya lo sabemos también. No estoy diciendo nada nuevo. El cuerpo contiene los sentidos que nos permiten la relación con el mundo y con los demás. Y esto no es solamente nuestro, sino que los grandes maestros espirituales hablan de la necesidad de sanar nuestros sentidos. La sanación de los sentidos, de la vista, del oído, el gusto, el tacto. Hoy día, queridos hermanos, esto es más fuerte que nunca, esta necesidad de sanar los sentidos porque muchas veces vemos lo que no tenemos que ver. Escuchamos lo que no tenemos que escuchar. Pongo un ejemplo bien práctico del ver y lo oído. Del ver y lo oído. Dígalo bien. Dígalo bien. ¿Cuántos de ustedes ven Morandé con compañía? ¿Ven? Hay mucha gente que escucha y ve lo que no debe. ¿Cuánta gente en Internet hoy día sigue cosas que no debe ver ni oír? ¿Cuántos son nacidos a la farándula? A los reality. Entonces, vemos y oímos una serie de cosas que no debemos ver y no debemos oír. Porque lo que hacen es contaminar. Van contaminando nuestra vida. ¿Cuántos escuchan el Pablo Aguinera en la Pudabuelo? Que es lo mismo que el Rumpi. Uno para joven y el otro para viejo. Pero lo mismo. Y escuchamos y damos audiencia a cosas que van contaminando el alma. Tampoco le digo escuchar exclusivamente la Radio María. Si alguno opta por eso es fantástico. Pero cuando sabemos que estamos escuchando algo que contamina tenemos que tener la fortaleza de salirnos de eso. ¿Cuántos todavía hay que leer el horóscopo? Que escuchan a la maestra no sé cuánto que... Entonces los oídos la vista hoy día son los sentidos que más se contaminan. El gusto la bula la bula el tacto a veces muchos viven una sexualidad desenfrenada y ahí también hay que sanar. Entonces el cuerpo nos permite el contacto con el mundo que nos rodea pero ese contacto tiene que ser saludable para el alma tiene que ser sano. Después para ello desde antiguo a lo mejor los más mayores se acordarán que se hablaba de la virtud de la templanza o lo digo con otro lenguaje la formación de hábitos ¿se acuerdan? Que se hablaba de la formación de hábitos eso ya se perdió en la educación se fue ya no hay hábitos entonces la templanza es la virtud de mantener la pureza de nuestros sentidos no oír aquello que no tenemos que oír no ver aquello que no tenemos que ver no comer lo que no tenemos que comer y aquí no solo me refiero a la glotonería sino que por ejemplo ¿cierto? el diabético que de todas maneras se come un pastel está maltratando su cuerpo el hipertenso que igual le pone sal a la comida son cosas que dañan el cuerpo y le impiden vivir como templo del Espíritu Santo y para eso se nos ha enseñado la virtud de la templanza que es saber controlar los impulsos de nuestro cuerpo después el ser humano es alma y a eso se refieren las funciones psicológicas del ser humano la forma de entendernos a nosotros mismos la forma de entender a los demás la forma de entender la vida cuando estas cosas se trastornan vienen lo que se llama las depresiones la depresión viene cuando o nos miramos de manera equivocada a nosotros mismos o miramos o sentimos un mundo muy hostil o sentimos que la vida nuestra pierde todo sentido entonces ahí se requiere la sanación del alma que es la parte psicológica del ser humano que por supuesto que Dios obra en el alma pero que muchas veces también tenemos que dejarnos ayuda cuando vemos que o no estamos tan abiertos a la gracia o humanamente ya no tenemos las condiciones y tenemos que trabajarnos el ser humano tiene que hacer crecer su alma y si no estoy enfermo tengo la gracia de no tener enfermedades en el alma tengo que ser capaz cierto de prevenir educarme formarme para mantener esa salud del alma a veces muchos grupos y comunidades enferman el alma de sus hermanos por las divisiones por los egoísmos por los cahuines yo me acuerdo de un hermano sacerdote que decía ¿sabes qué obalgo? en mi barroquia los conflictos los arman la renovación carismática ellos son los expertos en pelea ellos son los que me divide la gente que debe escuchar a un sacerdote que se queje de eso cuando se supone que debería decir en mi barroquia los expertos en unir son los carismáticos porque son los que adoran al Espíritu Santo ellos son los especialistas en general la unidad y muchas veces todo lo contrario entonces la persona se deprime porque no se siente querida en el grupo se deprime porque se siente atacada se deprime porque se siente criticada continuamente a veces él es el hermano que es continuamente el que encuentra todo malo o que siempre está encontrando el puntito que no va a resultar yo creo que aquí en los grupos nuestros no hay ¿cierto? eso pasa en el norte no hay aquí en el sur no ocurre pero yo lo digo por los grupos del norte allá en los grupos del norte pasa que está el hermano que siempre pone el punto negativo ahí hay una enfermedad del alma hay una imposibilidad de valorar lo bueno y eso requiere sanación el ser humano también es espíritu y al hablar del espíritu ¿cierto? hablamos ¿cierto? de esa facultad que nos permite la relación con Dios vamos a ver lo que nos dice la palabra el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios el espíritu santo se une a esa dimensión nuestra al espíritu nuestro para experimentar a Dios esa facultad que tenemos de orar de relacionarnos con Dios de comunicarnos con Dios es esa dimensión espiritual que distinta a la dimensión psicológica a veces confundimos alma con espíritu y no es lo mismo en el alma están las funciones psicológicas en el espíritu está la dimensión valga que le llamamos espiritual que es esa capacidad y forma que tenemos de relacionarnos con Dios y aquí en este sentido muchas veces el ser humano vive en esta facultad espiritual muchas veces la facultad espiritual se enferma por ejemplo cuando se trastorna nuestra imagen de Dios nuestra experiencia de Dios a veces o creemos o nos hacemos un Dios a nuestra manera que creemos que podemos manejarlo a nuestro antojo y forzamos a Dios como que tiene que provocar algo si no decimos a Anor que Dios no estuvo y que a veces nos pasa no se parece que el Señor no se manifestó nada entonces es importante ver que experiencia tengo de Dios algunos por herencia fueron criados con un Dios castigador la tremenda decimos hermanos bueno padre Dios querrá que yo esté sufriendo todo esto yo no creo yo no creo que usted esté sufriendo esta enfermedad tan grave porque si si fuera así estamos hablando nos podríamos hablar de un Dios amor Dios lo que quiere es sanarte Dios lo que quiere es estar contigo Dios lo que quiere es ayudarte a llevar esa cruz mire lo voy a contar más adelante pero lo adelanto ahora hace un año atrás me tocó un padre de familia que intempestivamente perdió su hijo de 18 años fue una fiesta le dio un ataque en el corazón y murió de un minuto a otro el niño tenía un futuro prominente en la universidad estaba todo listo para poder entrar a un niño deportista muy sano y bueno lo que implica el dolor de un padre que pierde un hijo voy a la casa a una oración y y voy a